¡Están adentro! ¡Están adentro, Marcelo! Cuidado, vaquita, no te me pare delante, vaquita. Atrás mío, vení. No, al costado, no. Vení, no, que corre afuera, vení acá afuera. ¡Hijo, correte con chito! ¡No, no se cruce! ¡Ey, eso! Después te tiré de pa' la mitad arriba de la mano. ¡Ey! ¡No se vea! ¡Ah, echará, por orden! Chiquito. ¡Para loco que viene la perra ahí, loco! ¡Se llega a parar la perra! ¡Ey! ¡Se llega a parar la perra! ¡Viene ahí, loco, la perra! ¡Viene ahí! ¡Viene ahí! Hacé para atrás un poquito, porque si no, si no... ¡Ya voy, ya voy! ¿Entendieron? ¿Entendieron? ¡Ya están adentro! ¡Ya están adentro, ya están adentro, Luisco! ¡Ya están adentro! ¡Ahí va el auto! ¡Ahí va el auto! ¡No se metan, ey! ¡Ah! ¡Premió, previó! ¡Premió! ¡Vamos, perro! ¡Vamos, perro! ¡No se metan! ¡Ey! ¡Ya ven! ¡La cabeza! ¡La cabeza! ¡Sagen la cabeza! ¡Vamos Quinta! ¡Vamos Quintana!